Centenares de personas participaron del cierre de la fiesta Patria Popular en el marco del Día de los Derechos Humanos y de la Democracia disfrutando de un show artístico musical. Estamos acá porque somos músicos con Cristina, porque apoyamos a Cristina, porque este es un día de democracia, porque no queremos corporaciones y porque queremos ser felices. Festejando todo lo bueno que hizo Cristina, en especial porque me pude casar con mi mujer, gracias al matrimonio igualitario y creo que es el único gobierno que se ocupa de los derechos de la gente que no la tiene. Por eso vine acá. Esto va para los muchachos de Avenida Huergo 690, que el poder le queda muy poco tiempo. Hoy vinimos contentos a disfrutar la democracia. Vine con la familia, mirá qué alegría. Vinimos a disfrutar por Cristina, por Cristina para que se acaben los monopolios y los traicioneros de este país. La estamos pasando muy bien. Aunque somos colombianos, estamos participando en esta fecha y es importante para toda Latinoamérica. Vinimos caminando desde la 9 de julio y vimos varias casetas, las comparsas, hasta llegamos a la presentación. Nos ha parecido muy bien. Muy organizado, todo ha sido muy organizado y todo hasta ahora muy bien. Me parece una fiesta que de verdad conmemora los derechos humanos. Tenemos la oportunidad de inclusión. Todos los países acá, no solo somos colombianos, somos argentinos. Estamos aprovechando para unirnos y un poco la cantidad de gente es muy grande, pero gozando de esta oportunidad.